...que nos ofrece la conferencia de 10 distribuciones, enfoque histórico y su relación con las LPs. Vamos a recibirlo con un fuerte buen aplauso, por favor, con el fondo de PIS. Buenas tardes. Para mí siempre es un placer venir acá a la Universidad de San Marcos, porque desde mi época de estudiante, cuando estudiaba en la Universidad de Trujillo, yo siempre venía acá y acá me nutrí de muchas cosas buenas. Y después tuve la satisfacción de ser docente por un breve periodo, de tal manera que esta casa para mí es algo de mucho valor. El tema que vamos a ofrecer es sobre una... Vamos a tratar de dar una visión, ¿no? Porque obviamente el tema es bastante ambicioso, es muy largo. Entonces, para mí ha sido un poco difícil poder lograr una síntesis de los aspectos más importantes de la teoría de distribuciones. Lo voy a dividir en dos partes de mi exposición. Uno, lo que podríamos decir, la parte pre-teoría, o sea, a los precursores que motivaron a Lauren Schwarz a la creación de su conocida teoría. Y la segunda, voy a contar un poquito lo que el mismo autor lo ha manifestado en un artículo, de cómo llegó a ella. Muy bien, estos son los antecedentes. La famosa delta Dirac y la famosa función de Heavisait. El análisis moderno y las ecuaciones en derivadas parciales. Luego el escenario que entran los espacios de Hilbert. Luego Soberlef y las funciones generalizadas. Hasta ahí vamos a denotar eso como la prehistoria. Luego, ya en la segunda, veremos, y eso yo lo voy a leer mejor, porque es una historia contada por Schwarz, de esta manera de que me es muy difícil exponerlo verbalmente sin el papelito. Entonces, eso, una historia contada por su actor. Muy bien. ¿Quién sabe la historia de esta teoría comienza desde la creación del cálculo infinitesimal? Bueno, ustedes saben que ya desde la época de Newton, de Leibniz, había ciertos problemas para derivar ciertas funciones. Esa dificultad es que aún cuando uno enseña el cálculo, a veces pone pues ejemplos singulares de funciones cuyas derivadas no existen. O sea, es muy difícil precisar la derivada. Y entonces, ¿será que la definición es buena realmente, como se hizo clásicamente, o habría que buscar una nueva definición de derivada que permita clarificar estos casos singulares? Esto que apareció en el cálculo infinitesimal, que fue en el siglo XVII, cuando se pasa al siglo XVIII, el siglo XVIII se caracterizó fundamentalmente por el gran progreso del cálculo, y gracias a sus aplicaciones, aplicaciones sobre todo al mundo de la física. Y ahí, en esa época, surgió un problema famoso, ¿no? Ni más si no, todo el mundo conoce, el problema de la cuerda vibrante. Este problema, que fue resuelto por varios, los de Lambert, Euler, el mismo Lagrange, hicieron observaciones muy interesantes acerca de la naturaleza de la función que pueda resolver las dificultades, porque las soluciones, como ustedes saben, presentan ciertas singularidades en donde el derivar se hace complejo. Esto ya causó una preocupación grande ya de crear un sentimiento, así que la idea de derivada podría ser reemplazada por otras más generales. Miren, estamos hablando del siglo XVIII, y la teoría de distribución se creó en el siglo XX, alrededor de la década de los 40. Ese sentimiento de buscar un nuevo concepto, primero había un problema también crucial sobre la naturaleza de función, ¿qué es una función? Eso desató hasta una polémica, ¿no?, entre famosos matemáticos. Y así llegamos al siglo XIX. Al inicio del siglo XIX se va a producir un hecho vital, un acontecimiento, yo diría, o no yo, sino mucha gente, revolucionario, que fue el trabajo de Fourier. Mire ya, en la época de Euler, esta función delta y permítanme que ya me funcione cuando en realidad no lo es, pero es una costumbre, la idea de ella ya aparecía en los trabajos de Euler. ¿Está bien? entonces estos precursores no fueron de ayer, sino de épocas relativamente lejos a las de Schwarz. Y entonces, fíjese, Euler postula que si usted da una función y define eso es como un impulso, ¿no? o sea, la función f es su alfa, cero fuera de alfa, y un es la función cuando x es igual alfa, es algo así lo que sucede con la famosa delta, ¿no? Si todo el mundo sabe cómo se definió después por contira la función delta, va a ver que ahí está la idea y que esa, y que la función se puede representar con esos impulsos. Ustedes saben que los impulsos son propios hasta de nuestra naturaleza física, ¿no? o sea, ahorita un impulso, una reacción violenta, ¡pam!, se me sube la presión y después baja, ¿no? Entonces, un poco que la función delta, la delta, está metida en nuestra vida cotidiana. Muy bien, ah, y entonces llegamos a este, este, XIX al inicio. Ahora, para regresar, así está, este, ¿sabe que el trabajo que escribió Furrier y que lo fue perfeccionando poco a poco en los casi 20 primeros años del siglo XIX, la teoría de la conducción del calor, es un trabajo maravilloso. ahí, ahí, hay los gérmenes de muchas ideas que después se van a formalizar no solamente en el siglo XIX, sino fundamentalmente en el siglo XX con el análisis funcional y con los espacios de Hilbert. Entonces, por eso es que Furrier ha perdurado, por eso que la teoría y el análisis de Furrier no es por una simpatía, qué sé yo, sino porque su trabajo fue realmente muy profundo. y ojo, fue hecho cuando el análisis matemático aún no existía. Entonces, su trabajo inclusive presenta ciertas debilidades desde el punto de vista del rigor. Sin embargo, sus ideas realmente puramente intuitivas de un físico fueron extraordinarias. Por eso es que Furrier es considerado uno de los más grandes matemáticos. Pues bien, mire, en su trabajo llega ya a representar aquí, mire, una forma de, dice, si Delta fuera esto, si usted define la Delta como una serie de Furrier, ¿saben ustedes, colegas, que el análisis de Furrier es una de las áreas centrales, no solamente de la matemática, sino de la ciencia, porque interpreta magistralmente muchos de los problemas que justamente existen en la naturaleza. Entonces, muchos de los problemas de los fenómenos son periódicos. Entonces, mire, esta definición de la Delta que es muy diferente a la que Dira hizo. Y él prueba, claro, con otra terminología, pero en el fondo, él prueba que si usted convoluciona la función con la Delta reproduce la F, es decir, como un operador de identidad. Ese es uno de los hechos esenciales, pues, de la teoría de distribuciones. ¿Está bien? Entonces, ojo, otra cosa, por ejemplo, se provoque si usted toma el límite, ¿está bien? de esta expresión. Cuando usted corta la serie y tome el límite cuando ve un infinito, pero toma la traslación, eso es igual a esto, o sea, a sumar estos impulsos en cada punto. ¿Está bien? ¿Está? Ya está. Ahora, veamos, el mismo Fourier en su trabajo llega a esta representación, a este cociente que se llama el núcleo diris. Para todos ustedes que conocen bien la teoría de ecuaciones diferenciales, saben que eso ustedes lo identifican fácilmente con el núcleo diris. ¿Ok? Entonces, si usted toma el límite a ese núcleo, ¿eh? Se prueba, se prueba que eso converge a la delta, a la delta, la famosa delta. Es decir, ya desde esa época se estaba jugando con algo que posiblemente, como todavía no había el análisis, y en la época ocurrieron las cosas un poco que más marchaban por la intuición, ¿no? Y por eso que él hizo sus cosas y dejó como legado a todo el siglo XIX una serie de problemas y gracias a él que la matemática y el análisis llegó a donde llegó y no solamente en el siglo XIX sino en el siglo XX y sigue todavía. Planal y ocurrir hace poco relativamente, poco entre otras cosas, de origen a una famosa teoría de hondículas, de huebles, ¿no? Entonces, y eso tiene aplicaciones muy grandes en el campo de la física, de la medicina, etcétera, porque todo es procesamiento de imágenes. Entonces, este, Fue Riel es una figura legendaria. Ok. Muy bien. Termina el siglo XIX y casi a finales del siglo XIX a los mil ochocientos noventa y tantos surge una figura singular de un hombre de ciencias que fue curioso, hizo una teoría, un análisis que no era completamente riguroso. La cosa la definía un poco a su modo y lo más curioso aún es que esas cosas que tuvo crítica de los especialistas funcionaban. Ese personaje fue Oliver Hevisayce. Y Hevisayce escribió muchas cosas lindas, sobre todo él fue un ingeniero, fue físico y fue matemático. Bueno, y fue un hombre muy singular, muy desinteresado con los fines materiales, le ofrecía un puesto porque comenzó a adquirir cierta fama y él rechazaba todo y vivía una vida muy privada de muchas cosas, murió muy pobre. y bueno, pero las cosas que él hizo en sus primeras décadas del siglo XX y para remate por esa época que Hevisay trabajaba, el análisis matemático iba rimovilizándose más y más y se conseguía ya teoría más. No se olviden, ahí por esa época y a Henry le ve así estaba haciendo su teoría de la medida y de la integrada. Por esa época se iban concibiendo los nuevos espacios de funciones, entre ellos los famosos espacios de Hilbert en la cual hay muchos personajes muy... Esa historia es muy linda, muy... La verdad y lo interesante es que todo está relacionado inclusive con la física teórica, con la mecánica, por ahí también están haciendo la mecánica cuántica. y Oliver escribió algunos trabajos muy interesantes y entre ellos introduce su famosa función. Esta función que es la función H esta función H que usted la define siendo uno cuando T es mayor o igual que cero y cero cuando T es negativo. Esa tiene una serie de motivaciones del mundo de la física. Hay aplicaciones muy interesantes. ¿No? Y Hevisay por ejemplo en 1899 llega a probar que la delta Hevisay conocía muy bien el trabajo de Fugger entonces prueba esa relación. mire miremos la parte también estética ¿no? Esta función de Errara es representada como guía una sucesión de funciones periódicas funciones pares. ¿Ok? Ya está. Y entonces Hevisay fortalece la conexión con la serie de Fugger con la delta y obtiene esto mire mire esto de acá miremoslo Fdx esta es la convolución él llega él llega a probar que la derivada de la función H es la Dirac entonces usted puede pensar que tiene acá Fdx por delta trasladado y entonces esa es la convolución esta integración se llama convolución y entonces ya por lo que en el anterior cuadro vimos que la convolución de F con la delta reproduce la función ¿Ok? Entonces mire que él llega a cosas bien y todo esto después en el trabajo de Lauren Schwartz Lauren Schwartz se propuso había un conjunto de cosas que no estaban claras en el análisis y había varias lagunas y es lo que se propone crear una teoría rigurosa una teoría general que incluya todo eso y que lo clarifique ¿Está bien? Y que explique y que todo el mundo esté satisfecho efectivamente que bien eso fue una de las tareas oiga y fue una tarea hecha no en el paraíso sino en el infierno porque eso fue la segunda guerra mundial entre bombas ¿Está bien? Entonces mucho más mérito pues bien entonces a ver seguimos muy bien el siglo 20 ya estamos en el siglo 20 los acontecimientos van creciendo en el mundo de la ciencia la relatividad se está formulando la mecánica cuántica los matemáticos son también muchos de ellos físicos y los físicos muchos de ellos eran matemáticos tenían una formación muy buena entre ellos Dirac un físico inglés tuvo una gran formación matemática formada en Oxford o Cambridge no recuerdo este entonces ustedes saben que por esa época de los 1920 y tantos se formuló dos teorías la teoría discreta y la teoría continua de la mecánica cuántica bueno y ahí había una serie de discusiones ya pues se imaginan ustedes todo esto casi ocurría en Gottingen en Alemania y sabe quien dirigía todo ese grupo de jóvenes físicos y jóvenes matemáticos era David Gilbert que era un hombre ya de edad que era la máxima autoridad maestro de todos ellos y fue una época brillada difícil que a veces en la historia se junte tanta gente extraordinaria y de una capacidad que realmente crearon teorías muy hermosas pues bien entre ellos estaba Dira y Dira también propone a la de que había conocido el trabajo en Gévis y entonces en su teoría propone de unificar una teoría matemática que unifica ambas propuestas la ondulatoria y la cuerpúscula en una y usa la delta y la delta la define así hasta que todo el mundo la conoce eso a los madralistas de esa época que estaban los analistas de esa época estaban bien entusiastas con la teoría de Leberge que era una teoría muy reciente y que ¿cómo se llama? se estaba aplicando ya la teoría de Leberge a problemas concretos y cuando Dira propone eso todo el mundo saltó porque ya dice cero si x es diferente de cero infinito si x es cero y la integral de ella uno eso desbordaba la paciencia de cualquier analista de esa época porque la integral no tenía que ser cero no tenía que ser uno sino cero porque ese es el saludo un de medida en el origen y que diga que es uno a no entonces y recibió crítica también Dira pero su teoría funcionaba y si funcionaba que se yo no se que diría pero me imagino que diría bueno allá ustedes los matemáticos traten de resolver el asunto que en la física no funciona y funcionaba pues bien en esa época también en ese grupo de Gottingen de los años 20 había también otro jovencito todos eran brillantes el problema es saber quién era más brillante que el otro había un jovencito que se llamaba John von Neumann y entonces Hilbert le propuso crear una teoría matemática basada en los espacios Hilbert que pudiera servir para explicar muchas de estas cosas y von Neumann consiguió hizo un trabajo extraordinario y escribió su famoso libro un libro publicado de los años 30 32 entonces y ahí propuso un modelo matemático para la mecánica cuántica basada en espacios de Hilbert y teoría de operadores que es una matemática que en esa época era una matemática muy novedosa muy novedosa muy bien pero dirás tiene hay libros muy bonitos en su libro sobre este sobre la mecánica cuántica y él probó estos esos inclusive más cosas pero ahí por ejemplo que la derivada del logaritmo es igual a uno sobre y la fórmula generar un sobre x menos i pi delta la delta diga fíjense para qué sirve y eso lo probó y una de las cosas interesantes que es esto 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 también se podría tomar como definición de la delta o sea que la delta como definimos la delta como la función cuya derivada mire la delta es la derivada de una función definida de esa forma así podríamos definirla ok o sea que algo que no es función observen bien delta no es función porque no encaja dentro de la teoría de la Eberge sin embargo la estamos definiendo con la derivada h pero h si es función es función es decir algo que no es función lo defino con algo que si lo es es decir también dos de estas cosas pues bien seguimos